Que puedas sacar online el turno para vacunarte es bienestar. Que puedas sacar online el turno para vacunarte y que además te cuiden profesionales con el mejor trato del mundo es muy bienestar. Vení a Pharmacity, somos tu farmacia de confianza y tenemos todo para que te sientas muy bien. Pharmacity, de bienestar a muy bienestar.